Luego de que maestros de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ingresaran a las oficinas de la Sección 59 del mismo sindicato, destrozando parte de las instalaciones y sustrayendo documentación y con esto dar un mensaje de que esas acciones están enfocadas a la recuperación de las escuelas del interior del Estado, luego de que maestros de la Sección 59 comenzaran a impartir clases en las escuelas y comunidades de la Sección 22 por el paro que iniciaron hace algunos meses. Encontramos una serie de documentaciones que generan esa especulación, está integrada orientada a un equipo de trabajo revisando toda esa documentación y que en su momento vamos a dar a conocer de manera muy específica y vamos a fijar la posición también ante las diferentes instancias. En breve darán a conocer la documentación que sustrajeron para desnudar la relación que existe con el gobierno federal y la Sección 59, acusándolos de usurpar funciones, pues el edificio está pagado por el CENTE con recursos desviados de las cuotas y es responsabilidad del IEPO pagarlas de parte de sus cheques. No descartaron la recuperación del resto de las escuelas en el interior de la entidad de esta forma. Se señaló además que la agenda de movilización ya está en las regiones del Istmo, Costa, Cañada y Tuxtepec. En este momento también vamos a dar a conocer qué encontramos y se los vamos a poner sobre la mesa y la idea es precisamente desnudar esa relación que tienen entre las instancias educativas. Nosotros estamos actuando de acuerdo a nuestros principios rectores y que además seamos denunciar aquí que no solamente hoy los señalamientos que se han estado haciendo y las relaciones hacia la dirigencia de la sección México, incluso hacia este mismo movimiento democrático, sino que también veamos la otra parte. La gran mayoría de esos espulios que están usurpando funciones están violentando la normatividad y están siendo validados por instancias educativas incluso a nivel federal. Con imágenes de Armando Guzmán para MVM Televisión, Celestino Chacón.